Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Sábado 8 de enero del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decirles que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Cuando usted busque, busque, busque y no encuentre, visítenos. Tal vez aquí tenemos su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio y el número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Estamos en Patreon, si puede y quiere, en la descripción del canal. Está el link que lo lleva directo a Patreon. Iniciamos el programa de hoy con el coronavirus. El COVID vuelve a ser de las suyas. El Ministerio de Salud informó hoy 6.200 casos nuevos de COVID en República Dominicana con dos muertes. La positividad diaria es de 38,14%. La cifra alta, la positividad sube con respecto a ayer. Ayer había una positividad de 35,78%. Hoy hay una positividad de 38,14%. 6.200 nuevos contagiados del virus ayer. Se da a conocer la cifra hoy. Y así, haciendo un ejercicio rápido, en los últimos cuatro días, pues va más de 6.200 hoy, no hay 5.968 ayer. Eso le da 12.000 y algo. Más 5.700 y algo el tercer día. 5.300 al cuarto día y 5.208 el quinto día. En total, eso hacen 27.000, alrededor de 27.000 casos. Eso lo hago de memoria. En los últimos cinco días. Lo que significa que en los hubo, en el sexto día, creo que fueron 3.800, ahí usted puede ver que en seis días pasan de 30.000 casos. Algo verdaderamente alarmante. Algo que no se había visto ni en los peores tiempos de la pandemia, que ya va a cumplir dos años. Es una situación verdaderamente calamitosa. Y esto está causando estragos, no solamente en la salud, sino también en la economía. En estos días, en seis días. Por ejemplo, yo tengo reportes que producto de la ola del COVID, hay comercios que han tenido que cerrar. Tiendas particularmente que han tenido que cerrar. Y que la economía en este mes no está bien. Es decir, recuerden que veníamos tanto noviembre y diciembre aceleradamente en nuestra recuperación. Pero en lo que va de mes, esto está ocasionando problemas a la economía en República Dominicana. Y a todo esto, señores, el ministro de Educación se empecina en mantener las clases. Yo no entiendo verdaderamente al ministro. Yo sé que también el presidente ha tenido que ver con eso. El gabinete de salud, pero en realidad no entiendo. No entiendo. Estamos soportando la ola más grande de Telcovia en República Dominicana que hayamos tenido. Y hubo una pasividad en ese tipo de cosas. Con la importancia que tienen las escuelas en República Dominicana, los niños, sí, la educación es importante, pero primero que la educación está la salud de los niños y jóvenes. Entonces, con el agravante, amigos míos, que es la capa de la sociedad que menos protección tiene porque no tiene vacuna. No hay certificación de que un niño menor de 12 años se pueda vacunar. Y mucho menos con esa vacuna de adulto. Pero hay un gran porcentaje de 15 años para abajo que no se ha vacunado. Entonces, la solución del gabinete de la salud, ¿cuál ha sido? Que se vacunen a los niños. Sí, pero eso es un proceso. Usted no le puede meter tres inyecciones de un fuetazo a un muchacho, tres dosis o dos dosis. Usted le pone la primera, espera dos o tres meses para ponerle la segunda. y luego, y si es urgente, le ponen un mes, ni Dios que lo guarde, y luego le pone la otra dosis. Pero entonces, el gabinete de salud dice que no, que hay que vacunar a los niños, que si no tienen, entonces no pueden entrar a la escuela o pagar una prueba PCR para entrar. Y ahí hay un problema también. Porque las pruebas escasean en estos tiempos. Y escasean por una simple razón, porque todo el mundo quiere hacerse una prueba de COVID. Porque aquí casi todo el mundo tiene COVID. Miren aquí, eso es en el pabellón de clima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Hay tumultos, se hace lo que puede, pero la cantidad es enorme, la cantidad que va a hacerse pruebas. Ese pabellón tiene una cantidad de pruebas al día. La oferta es mínima para la demanda que hay, porque la demanda la triplica, cuatruplica o quintuplica. Entonces mucha gente tiene que esperar largas horas y resignarse y tenerse que ir a su casa. So pena entonces de ir a un laboratorio privado que no se crea que porque sea privado lo va a encontrar desahogado, o que también lo va a encontrar repleto, aparte de que va a tener que pagar muchísimo dinero. Yo conozco familias que han gastado un dineral en pruebas. Familia de seis miembros, de cinco miembros, que recurrentemente han tenido que hacerse las pruebas. Y entonces es una situación caótica lo que se está formando con los tumultos ante la ola avasallante del COVID. Porque yo no voy a hablar de Omicron, porque aquí también está la Delta. Y eso no solamente en Santo Domingo. El diario online, el Caribe, trae en su edición de hoy, oigan cómo lo definen para que no vayan a pensar que es mi idea. Lo único que va en la dirección que yo estoy diciendo, tumulto en los centros de pruebas COVID en el sector público y privado. Dicen que Salud Pública, en una estación de pruebas que tiene frente a Salud Pública en Santiago de los Caballeros, ofrece 600 pruebas diarias, pero al lugar, a esa estación nada más, llegan sobre 1.300 personas. ¿Qué hace esa gente? Bueno, esa gente o se resigna a no me pudieron atender, voy a esperarle el otro día. Pero el que va ahí es porque sospecha que tiene COVID. O, de lo contrario, tiene que acudir a un centro privado, donde, repito, no le va bien económicamente. Si usted se pone a pensar, gran parte de las familias dominicanas que han tenido que destinar recursos exclusivamente para hacerse pruebas, pues ya, ahí se le va un importante segmento de su presupuesto. Y, en día pasado, yo pasé por aquí un tuit que a Iban Jóvenes de Cortiña, que es economista, colocó en su cuenta, donde decía que aproximadamente el COVID, enfermarse del COVID y salir de, no sé si era particular o para una familia de X personas, le salía en 30, de X cantidad de personas, le salía en alrededor de 38 mil pesos dominicanos. Es decir, usted que está descuartado por la inflación, por los problemas que le han venido en este año, por la parálisis en ciertos años de la economía, por todo, entonces, si enferma de COVID, y hay muchas personas enfermas de COVID, yo estoy que, bueno, el llanero solitario, trato de tener el menos contacto posible, pues usted está sufriendo en carne propia, tanto la enfermedad como la enfermedad del bolsillo que provoca el virus. Y eso es sumamente lamentable. Es, repito, yo no estoy de acuerdo con que cierre la economía, porque entonces también nos estaríamos haciendo un jaraquil, nosotros los dominicanos, pero hay áreas que hay que tomar en cuenta. Usted no cierre la producción, no cierre la producción, ponga cadenas de prevención, haga hincapié en eso, cumpla las normas al pie de la letra, pero no las cierre. Ahora, hay áreas sociales que si usted no quiere que esto se vaya de las manos totales, que yo no sé si ya se fue de las manos, para hablarles claro, usted tiene que mantenerlas a pulso. Una de ellas son las escuelas. Yo no entiendo si en el transcurrir del año pasado estaba la pandemia no tan fuerte como está ahora, no con tanta presencia, no con tanto contagio, y decidieron cerrar las clases indefinidamente. ¿Por qué ahora, cuando el virus golpea con tanta fuerza, entonces se es obtuso a la hora de sordo, ante los reclamos, a la hora de que, no, que los muchachos vayan a la escuela? Repito, un segmento que es el más débil de la población, porque es un segmento que no está protegido ni con vacuna, ni con nada. De 12 años para abajo, busque qué es el 100%. Algún osado habrá vacunado un niño de 5 años, 6 años. De 12 a 15 años, pues es un porcentaje no significativo los que lo han hecho. Entonces, bajo esas circunstancias negativas para la salud de los niños y jóvenes, bajo la pandemia en su mejor expresión, como la estamos viviendo ahora, ¿cuál es la razón para que se abran las escuelas, tajantemente, el próximo martes? Creo que vi al ministro de Educación diciendo que era opcional, pero eso no fue lo que yo leí. Si no, ya Educación llama a clases presenciales. Y en esto hay que ser cautos. Usted, si no quiere, yo no sé con quién usted se comprometió para dar clases y no sé para qué, bajo esta circunstancia, entonces usted dice, miren, ok, la intención de nosotros es abrir las escuelas. Pero, bajo esta ola, vamos a suspender eso por una semana y vamos a ver cómo marchan los acontecimientos. Porque imagínese usted, por fuera de la salud de los niños, le voy a agregar otro elemento, que estas cifras continúen en aumento o así como están, altísimas, y usted llame apertura de clases. ¿Qué multiplicadores del virus hace esto? Yo conozco un colegio que pospuso la entrada de los jóvenes a clases, los niños, porque el 42% de sus profesores estaban cogidos por el colegio. Es que lo tiene todo el mundo. Entonces tendremos o tenemos, tendríamos que ser cautos. Esto no es un juego. Esto es un asunto, si usted lo quiere, demoníaco. Vamos a ver. Vamos a hacer el cambio. Retornamos en breve.